que onda gente como están volvimos a este juego que está buen ardo estamos full picados full chetados vamos a dar los algunos consejitos no se prueben pero anda dejando tu like porque ya me visitó buenas amigos como están bienvenidos a nuevo vídeo para el canal cracks amigos volvimos a este juego si lo volvemos a subir amigos porque tuvo bastante apoyo y aparte a mí me gustó me siento cómodo y vamos amigos estamos ojo amigos una cosa importante estamos muy chetados ya amigos tenemos todas las islas amigos tenemos todas las islas que están acá tenemos todas hoy lo que vamos a hacer atentos vamos a conseguir a los astas secretos y vamos amigos a conseguir el grimorio nuestro primer glimorio estamos muy chetados digamos de lo que hemos jugado ayer a hoy ya digamos si estoy jugando todo el día de ayer y todo el día de hoy lo dejé de noche farmeando así que bueno ya estamos muy avanzados y aparte lo bueno es que puedo darles algunos consejos y que no le viene el vídeo de ayer primer consejo amigos primer consejo en lugar amigos ideal para entrenar está justamente acá atrás del castillo si justamente amigos acá está del castillo tenemos el lugar para entrenar lo que es para practicar no que te da más 360 energías y bueno amigos las gemas digamos las gemas empezas de a uno y a medida que vas mejorando te va pidiendo más a epidemia 2 sp de pieves 3 sp bueno eso porque yo ya estoy muy avanzado ese es el primer consejo amigos que le voy a dar el siguiente consejo antes de ir a conseguir el grimorio y demás es este esta parte de amigos de la tienda es muy importante que la mejoren después también vamos a tener otra más adelante pero tenemos es muy importante que lo mejoren porque aparte que es fácil mejorarlo para menos a poder entrar mucho más fácil después años una vez que mejoren este tenemos otra amigos otra tienda que justamente a mí os está en más arriba y justamente en file island si hay en familia tenemos otra más que para hacer esto está muy bueno a cambios vamos a poder conseguir lo que son elixir que justamente lo que está acá abajo pero bueno ahora vamos a explicar eso a dios a que tenemos entrenamiento por 3 de energía pero la otra parte de dios para mejorar lo que es el entrenamiento y demás lo tenemos a camila acá donde dice elixir training área esto te pide digamos te vas a entrar por más 35 millones de elixir por puño sí y te requiere 5 q de en total de revistas los revistas me lo vamos a conseguir la parte de estadísticas y acá te dice renacimientos que son los revistas yo tengo 5.16 sx digamos es mucho más que 5 entonces ya a cambios vamos a poder entregar lo que son los puños ve que ahí conseguimos elixir buen arco y acá amigos justamente acá donde dice improv es acá vamos a poder mejorar lo que son por dos delixir puede mejorar los 275 veces por energía y por donde práctica de trae años esto me importa que lo hagan es el último para mejorar si esto amigos es muy fácil adiós si sos fight to win es muy fácil si sos free to play es muy fácil así cambios es un juego fácil para todos así que vamos a empezar nos consiguiendo los astas y después los grimorios y vemos si podemos subir algún buen rango sigue amigos para eso vamos a viajar a la última isla que la tenemos acá que llama clover la última actualización la isla de clover y acá amigos lo bueno es que también vas a poder conseguir elixir si años acabas digamos con 6 1.5 billones de elixir por puño digamos por cada vez que clickeas y te requiere un sx total de revistas yo tengo cuántos años no me acuerdo tengo 5 sx digamos recién podemos empezar a entrar a través si clickeas casi un trillón de por digamos 828 billones de elixir ves entonces mira como suma ahora donde se consiguen los grimorios hay menos los grimorios se consiguen a cada vez el grimorio colette ahí amigos vamos a conseguir los grimorios vamos a ver cuánto sale porque todavía no no me he fijado cuánto sale para poder hacerlo en el vídeo de hoy a cambios haga justamente dice comprar grimorio 10 q de 10 pude una increíble después de tres millones de cubanos amigos decime que después de trillones viene q de porque si no yo por ahí no paso pero igual creo que lo mejor que tenemos que hacer vamos a ver vamos a fijarnos y después que ya viene q de y vamos a conseguir los hasta dios creo que consiguiendo los astas va a ser un poquito más fácil y una cosa importante que esto dice auto free esto es fácil amigos es gratis es para ver como si fuera un auto clic gratis si no te aparece aprieta lo que te dice las instrucciones de cómo hacerlo así que amigos vamos a ver a conseguir un q de y vamos directamente a conseguir los hasta secretos y después los grimorios a dios no se preocupen los que están por conseguir un q de accidentemente bien años un q de hemos conseguido ahora donde se consigue lo que es el hasta el huevo secreto vamos a ver justamente acá atrás de la cadávera que tenemos acá vamos a ver lo que es el huevo para conseguir hasta así que no sé cuánto sale que lo sale siento algo de trillones amigos eso como no sé qué pasó no importa vamos de vuelta a dios no me parece que toque el agua me parece que tocamos el agua y nos morimos no importa vamos de vuelta y creo que salen 110 trillones me cansé ya para comprar unos nueve más o menos si nueve más no quiero tocar el agua y ahora al fin es que me ha muerto bien ves 100% 110 trillones amigos vamos a comprar el primero su amigos y sin el chat el segundo bien tenemos el tercero excelente cuatro amigos y si cracks hasta estamos replicados estamos replicados amigos bien excelente uno más otro más bien y uno más excelente amigos a ver ahora en la parte de la mochila si vamos equipamos ves los astas son de cuánto de tres millones amigos increíbles 3 millones si ahora cómo lo mejoramos amigos tenemos digamos si vos tenés personajes para mejorarlo vas a tener que ir a la primera isla donde dice isla de spawn y lo podemos ser shiny si es con probabilidad digamos acá tenemos brillantes podríamos vamos a hacer así una a la una veamos ves 85% de éxito y te cuesta 5q 5k perdón a la una a las tres ya no me la conté no me la conté no amigos amigos 80 años teníamos 80% de probabilidad y lo hemos perdido amigos vamos así amigos vamos a ir consiguiendo más no me la conté es en el chat no me la conté bien amigos acá estamos ojalá que ahora me salga ojalá que me salga ahora a ver tenemos 1 2 3 4 ahí estamos 85% está bien 6 más supuestamente me tendría que salir 2 a la una a las tres bien cracks el primero y el segundo me va a salir sí excelente bien hicimos los dos ahora mira tenemos los dos shiny si los dos hasta shiny son 9 si de 9,75 millones cada uno locura y como los podemos mejorar para mejorar los amigos vamos a la parte de acá de isla acampamento y podemos subirle el nivel a lo que es el shiny vamos amigos a la máquina esta que está acá sí que es élite y acá puedes marcar digamos no hace falta que haga nada acá pues max élite y te lo sube al máximo amigos mira hacía mira cuántos ahora y hace 91 millones cracks 91 millones locura cracks locura y aparte de eso amigos mira locura aparte de eso si vamos amigos a la parte escucha al primer mapa aparte lo podemos hacer divinos amigos hasta divino escucha amigos vos seguís mi paso vas amigos a la parte al lado del cofre del grupo rewards y en esta máquina aparte lo puedo hacer con 471 trillones lo haces divino locura así que amigos vamos directamente a la última isla para conseguir gemas lo hacemos divino los dos que tenemos y ahí si juntamos para lo que es nuestro grimo yo a ver por cuánto entramos ahora 828 locura cracks vamos 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 que se puede amigos vamos que se puede hay que conseguir un q de para ser directamente a los dos hacerlos divinos nuestros dos hasta divinos amigos estamos replicados no hay estamos replicando menos ahora sí vamos directamente a ser divinos a nuestros astas excelente tenemos un q de delixir de vuelta nos costó un poquito menos un poquito pues ya estamos bastante entrenados pero ahora directamente lo hacemos divinos cuánto haber 91 millones hace tendría que hacer 200 no a ver el primero 471 a la una a las tres nice amigos hicimos el hasta secret es divino y ahora el siguiente también lo hacemos divino y ahora vez a la nueva 182 hace puede hacer de vida de vuelta amigos hay que juntar solamente 10 pude más solamente no hay una vez 10 pude y bueno vamos a comprar nuestro primer grimorio a ver qué es lo que nos da amigos estamos a nada de conseguir los 10 q de para poder tener nuestro primer grimorio amigos estamos hace dos horas casi para conseguir 10 cubos míos casi dos horas increíble amigos hemos conseguido los 10 q de ahora vamos directamente a conseguirlo vamos a ver porque creo que te puede tocar diferentes no a ver vamos a ver cuál te toca a la una así que a la una a las dos a las tres el primer grimorio vamos a ver qué me da eis grimor ojo amigos el ice grimor excelente a ver vamos a ver cuál me tocó creo que es el común cambios tenemos el grimorio dice por tres energía por dos de gemas y por dos de elixir amigos esto es genial porque digamos lo grimo y lo que haces es aumentarte lo que es el elixir y amos ante entrenar por 800 no sé cuánto vamos a menos equiparlo como pueden ver mira ves como entreno ahora con el grimorio ves y si pegó mi ego pero amigos 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 increíbles ya lo tenemos equipado no no me lo había equipado a ver un segundo así hacemos lo tenemos equipado excelente vamos amigos afuera para mostrarle la diferencia como entrenaba antes y ahora mira vamos amigos a la parte del elixir era por 2 antes de entrenar por 800 algo ahora tendría que entrenar por un trillón y algo vamos a ver si es real dos trillones cracks y si en el chat amigos mira que rápido mira que rápido entrenamos amigos y este creo que es el común creo que este grimorio es el común debe haber algo más épico pero por ahora menos me tengo este después sería conseguir uno diferente pero amigos ya que tenemos nuestro primer grimorio lo que vamos a hacer lo siguiente vamos amigos a intentar conseguir el siguiente rango y el aura así porque el siguiente rango que tenemos que conseguir en la parte de la tienda es el rango ya te digo el rango que sale 8 sx fácil amigos este rango es fácil si ya lo consigo rapidísimo pero también a mí os quiero conseguir lo que es el aura si el aura que el aura que lo tenemos en el encampamento ese aura está bastante complicado ese agua está bastante complicado y ya te digo cuánto sale a ver el aura este cuánto sale que me falta conseguir 94 o como si fuera octillones de gemas amigos vamos a entrenar para poder mejorar esto si vamos a hacer revit y conseguir ves 24 no necesitamos 45 sx de energía conseguimos esto vamos a poder comprar el aura y después podemos conseguir lo demás así que directamente amigos para entrenar mucho más rápido tenemos que ir a fire islam y ahí amigos acá en la parte de allá y training área ahí vamos a tener mucho más rápido así que amigos vamos rápido 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 a entrenar acá y bueno amigos este está replicado está replicado pero vamos a entrenar a entrar por cuánto por 36 cura ya me ha querido me ha querido conseguimos ya tenemos un s2 sx necesitamos cuánto ya te digo cuánto necesitábamos cuarenta y algo a ver ya te digo yo te digo un segundo eran 45 sx bien 45 sx amigos conseguimos eso y vamos a comprar el aura que vamos a estar full picados bien amigos estamos cerca ya amigos estamos muy cerca tenemos exactamente 38 sx me falta cuánto 45 no excelente no estamos cerca no estamos cerca ya con esto directamente podría ir a conseguir lo que es el aura que quiero conseguir y aparte conseguir también el revit y ya menos este vídeo está buen ardos ya el siguiente vídeo no sé cuál es la actualización nueva porque ya estoy mamadísimo amigo no igual también quiero subir con digamos un vídeo de todos los huevos secretos todas las ubicaciones y demás así que no se preocupen porque va a haber mucho contenido cuentos excelente con dios es x bien ojo ahí 42 ustedes si clickean van aquí va a entrar mucho más rápido 43 amigos exactamente 44 casi y falta uno más para 45 y directamente a conseguir lo que es el aura y demás amigos ahí está 48 y 45 días excelente ahora sí vamos a menos hacer revit excelente y tenemos 231 octillones amigos increíbles vamos directamente al campamento a comprar lo que es el aura que con el aura amigos bien sin el aura entero por 2.45 qn con el aura vamos a entrenar mucho más mira auras tenemos ahí vamos a entrenar por cuánto digamos que aumenta 120 energía amigos lo compramos excelente el siguiente cuánto 6.5 l increíble ya tres años hemos aumentado un montón hemos aumentado un montón ahora que me falta amigos ahora lo que me falta es ir de vuelta amigos vamos a ir de vuelta a entrenarnos así conseguimos los 6 sx para poder pasar al siguiente rango que sería la frutilla del poste de este vídeo porque ya estamos replicados así que amigos vamos directamente para la parte de entrenamiento no me caigo excelente y ahora si amigos vamos se full pica conseguimos rápido cuánto eran seis por loco por lado dos menos vamos a conseguir 10 si vamos a conseguir 10 porque ya lo que que le erramos y no ver así así que ahí tenemos 23 sx nos vemos allá bien amigos acá estamos entonces a la una a la dos a tres vamos a conseguir el nuevo rango start time 8 sx innovar por 120 gemas locura a la una a las dos a las tres si sin el chat amigos y si ahora el siguiente es estar platino amigos que me pide 6 s p de energía todavía no hemos llegado a tener tanta energía se va a complicar un poco pero lo vamos a lograr los rango estar platino ya lo vamos a conseguir y ahora va a ser un poquito más fácil conseguir lo que son las gemas no antes conseguíamos con cuánto era 45 6 años bien cracks llamados y 327 octillones bien formios el rango máximo antes íbamos conseguir 1.32 s p de energía te da 24 millones amigos a lo que es eso pero igual con 24 millones podríamos comprar este y después éste no sé amigos no sé que estamos muy bien chicos siempre lo que yo hago mío en este momento cuando yo siempre hago revit es digamos hago revit siempre amigos hago revit consigo lo con son gemas voy atrás del castillo justamente nos acata del castillo y empezamos amigos ahí ponemos amigos mejoramos hasta que nos quedemos sin gemas volvemos a ser revit mejoramos de vuelta y nos vamos a lo último siempre amigos hacemos eso porque así vamos a poder enterar por mucho más y no va a costar un poquito menos vamos a despide el vídeo así que lo queremos mucho si te gustó el vídeo sabes dale like porque vamos a seguir trayendo más cosas y bueno amigos lo queremos mucho nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapos